Buenos días para todos, en serio les voy a compartir el trasplante de mi árbol de jabuticaba que en videos anteriores lo diseñé, ¿listo? Este árbol va sembrado de esta manera, como pueden ver busco siempre la triangularidad en el diseño pues para que se vea muy bien y lo que hice fue trasplantar un árbol de tanuki que tenía a una materia mucho más amplia y ya este lo voy a trasplantar a esta materia japonesa, ¿listo? Como pueden ver ya la tengo preparada siempre con el fondo de piedra y pues la materia de bonsai que siempre la requería Bueno entonces les cuento la historia de este árbol, este árbol, un árbol de vivero yo siempre busco pues trabajar árboles de vivero lo que hago es podar esta rama de acá para darle un mejor diseño al árbol le hago una defoliación total a todas sus hojas, o sea quito todas sus hojas y lo que hago es seleccionar ramas principales como pueden ver tiene una estructura, ¿sí? lo que pues lógicamente no ha terminado el diseño y lo que estoy esperando es que crezcan mucho más estas ramas y hacia este lado que crezcan ramas traseras porque no tiene, le falta en este espacio aquí que estas ramas crezcan más y ya pues así estructurar mucho mejor el diseño bueno entonces después de hacer el diseño lógicamente esto yo lo trabajo en la bolsa de vivero lo trasplanto pues para que lógicamente, o sea lo trasplanto lógicamente foliado o sea no tenía hojas, lo trasplanto esta materita y ya lo que como pueden ver ya tiene un desarrollo muy bueno o sea ya le han salido, todas esas hojas son hojas nuevas ¿sí? y ya lo que voy a hacer es trasplantarlo pues para ya dejarlo en su matera de bonsai ya que esto es una materita pues de cultivo una materita normal de barro y ya lo voy a pasar a su matera de bonsai ¿listo? entonces siempre tener en cuenta matera de bonsai las pueden hacer en cemento o pues en este caso esto es una matera de bonsai, de la casa de bonsai aquí del valle de Cali Valle y pues tiene sus orificios de drenaje los reglamentarios como pueden ver aquí acá hay uno y acá está el otro y tiene sus huequitos para poder ancrar el árbol este es un alambre de cobre recubierto de caucho pues no es necesario quitarle el caucho ya que pues con él voy a anclar el árbol ¿listo? ¿para qué anclar el árbol? para que tenga un desarrollo o sea el arbolito no se nos mueva y el desarrollo radicular sea muy bueno ¿listo? entonces ya aquí pues puede durar mucho tiempo ¿sí? puede durar muchísimo tiempo entonces vamos a proceder en el trasplante entonces ya tengo yo mi materita lista el arbolito lo que hacemos es soltarlo con mucho cuidado yo tengo esta herramientica que es como una palita y aquí pues tiene esta puntica para poder aflojar el árbol entonces ya lo que hacemos es con mucho cuidado aquí no está anclado yo lo que hago es con mucho cuidado empezar a soltar nuestro árbol para que aquí como pueden ver ya está nuestro arbolito el frente o sea lo importante del trasplante usted siempre es coger un frente ¿cómo saben? un frente bien bonito que tenga una estructura de ramas muy bonita una primera rama segunda rama y así se vaya hacia arriba buscando siempre triangularidad ¿sí? en el caso pues yo escogí este frente porque pues tiene acá un nevario muy bonito nevario que es es la la parte de la raíz aquí la parte de la raíz me parece una parte muy bonita ¿sí? y pues tiene esta forma en ye ese se puede decir que es un un doble tronco ¿sí? o sea el doble tronco y aquí yo ya formo la estructura para la triangularidad el árbol no va sembrado así sino va sembrado aquí entonces como pueden ver se ve mucho mejor entonces ya lo que hago aquí es por acá tengo tierra una capita de tierra después la planamos aquí y esta tierra es de la tierra que yo utilizo siempre entonces la voy a la voy a utilizar para para el trasplante recuerden que siempre la tierra es una tierra suelta no una tierra barrosa porque eso hace que el desarrollo de nuestro árbol no sea muy bueno ¿listo? entonces ya lo que hago yo lo que hago yo es y aquí lo que se hace es y ya con nuestro alambre lo que hacemos es hay que tratar de que el alambre no quede pues tan al descubierto lo que hacemos es anclar el árbol bueno entonces lo que yo hago aquí es anclar el árbol apretamos aquí para que nuestro árbol quede fijo lo que hacemos es terminar voy a rellenar esta tierra vamos a terminar de rellenar nuestro raíz del árbol y recuerden siempre después de cada trasplante muy buena humedad para que pues el árbol se y no ponerlo en sol super directo sino muy buena luz la ventaja de mi terraza es que tiene techo y le da buena luz pues por los lados ¿sí? y allí ya lo que ¿por qué no sol directo? pues porque estamos moviendo sus raíces ¿sí? y de pronto pues podemos afectar el desarrollo hay trasplantes buenos hay trasplantes pues que uno no los hace muy bien pues yo digamos no soy perfecto a mí también se me dan en trasplantes o en diseños hay árboles que no que se le han secado a uno pues por por de pronto una mala pues como pueden ver ya aquí ya queda nuestro árbol es un árbol como pueden ver muy sano y ya queda en su nueva materita entonces este es un video cortico que les quería compartir como pueden ver ya el árbol ya muy bonito en esta matera que espero yo en esta parte de atrás salgan más brotes para poder tapar pues aquí para que estas ramitas traseras acá o sea cuando me salgan brotes por acá digamos esto los estimulo más hacia acá y ya mejoren mucho la estructura este es el frente de nuestro árbol aquí ya quedó nuestro árbol esta parte está muy muy bonita muy bien trabajadita están alambraditos entonces les comparto otro de mis trabajos espero les haya gustado este video recuerden darle dale like compartir y lo más importante practicar que estén muy bien y hasta luego